Música Ofrena, bendición papá, damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por la entrega de estos pergaminos que son la bendición papá impartida por su santidad el Papa Francisco y enviada desde la ciudad del Vaticano a la señora María Domíngua Moreno, mi familia y al teólogo Carlos Tirado Moreno quienes reciben la bendición apostólica y a su vez consagramos junto al pan y el vino el libro espiritual fiel, adorador cuyo autor es el teólogo Carlos Tirado Moreno con el que inspirado por la clase del Espíritu Santo llegará este libro a tantos corazones en América Latina con la ayuda de la editorial y librería San Pablo Música Música